Luguercio, muy querido en Racing, hoy no se pudo, sobre el final parecía que lo tenían, pero no se pudo. Sí, sí, Racing jugó un primer tiempo bueno, marcó la diferencia y bueno, después nos costó llegar a la igualdad. Convertimos un gol en el primer tiempo, eso nos acercó un poquito, nos metió un partido, pero no pudimos concretar el segundo. Se van tranquilos más allá del 1-2, digo, le han ganado a Boca la semana anterior, fue una goleada histórica, le ganaron a San Lorenzo aquí en este escenario, ¿a Racing se le complicó? Sí, sí, nosotros trabajamos en un principio para mantener la categoría, creo que vamos por buen camino, vamos cosechando puntos importantes como el del fin de semana pasado, así que nosotros jugamos otro torneo. La verdad que vamos bien, tenemos confianza, hoy no se pudo, pero todavía nos queda mucho. Sí, es cierto que le ha costado más aquí que en condición de visitante, ¿por qué es? Sí, no, porque los equipos por ahí que nos tocaron, tuvimos mayormente equipos de primera que ya venían jugando y obviamente a nosotros nos cuesta un poquito más, nos pasó con Banfield la fecha anterior del local, ahora con Racing, pero vamos por buen camino, de a poquito con trabajo vamos a ir mejorando. Gracias. Hasta luego.